Vamos a analizar, vamos a analizar esto que acabamos de ver de Kruskal, de Kruskal Wallis. Entonces, la primera pregunta y la pregunta más importante que le hago a Ricardo Alberto es, Ricardo, ¿se entiende? Sí, sí, profe. ¿Lo ves como una ciencia oscura o algo? ¿Hay que preocuparse, ponerse a sudar o a bajar santos? No, no, se ve bastante entendible después de la explicación, solo ese detalle de cómo se pierde información hasta cierto punto, pero pues al final es una prueba y si no se pudo hacer con las pruebas paramétricas, igual es ganancia poder hacer un análisis sobre los datos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hago, hago esta pausa de análisis de Kruskal Wallis por lo siguiente. Yo por varios años, cuatro años, estuve en un grupo de investigación donde estaba pues la parte, gente que proponía su tema de tesis y el diseño del experimento y todo. Y había gente que le pasaba esto, que no había, no había manera de analizar eso y se les mencionaba lo de pruebas no paramétricas. Y en serio, usted veía la tensión, la preocupación y todo el asunto como si fuera algo extrañísimo y no. O sea, lo que yo quiero es que vean de que si tienen que recurrir a eso, probablemente no. Es una herramienta sencilla de aplicar y después de aplicar transformaciones de datos y todo el asunto, esto es algo que no, no tiene, no tiene gran ciencia. Entonces eso es, eso es lo que yo quiero que se lleven de acá. Igual les queda, les queda el video por si, por si lo llegan a requerir. Entonces, de que vean de que esto no tiene, no tiene nada extraño. Girlane, ¿me explico? Sí. Sí, todo bien, perfecto. Entonces paremos acá.